Y en otros temas, una nueva aplicación para celulares podría decirle a usted si estuvo en contacto con alguien enfermo de COVID-19. La aplicación se llama Safe Pass y funciona en la ciudad y el condado de Los Ángeles, en Pasadena y en Long Beach. La idea es que el usuario enfermo se lo reporte a la aplicación y esta, a través de la tecnología Bluetooth, su celular pues le advierta a otros que estuvieron cerca de alguien con COVID-19. Puede ayudarnos a ampliar nuestra capacidad de rastrear brotes y salvar vidas. Siempre mantendrá tu información privada y protegida. Safe Pass será de ayuda mientras más personas tengan la aplicación. Actualmente ya hay casi un millón de usuarios con Safe Pass en el condado de Los Ángeles.